Hola, soy Isabela Córdoba Torres, actriz y miembro de la compañía teatral experimental Sonámbulos Biches. Estaremos este 5 de septiembre en el primer festival virtual de Fuga del Centro con el monólogo de Alberto Bejarano. La bailarina Sonámbula lleva los ojos abiertos curados de biche. Los invitamos a que se conecten a todas las redes sociales de la Fuga y no se pierdan este gran festival.